La sala principal del Teatro Heredia de Santiago de Cuba fue escenario de la plenaria liderada por la Federación de Mujeres Cubanas y Cultura Provincial en respaldo este 25 de septiembre al Código de las Familias Cubanas. Intelectuales, artistas, estudiantes de la vocacional de artes, oficiales de tránsito, integrantes de las Isabelas, entre otros, participaron en el intercambio ameno del por que el voto afirmativo por este Código Inclusivo que protege a todos en general. Nada de las cosas que se están incluyendo en el Código la ha inventado nadie. Estamos conviviendo con todo esto hace mucho tiempo. Un Código que se ha hecho con el pueblo, con esa democracia y esa participación de todas las cubanas y cubanas que de cada uno, desde su pedacito, tuvo la oportunidad e hicieron propuestas. Y que más del 50% de lo que en su manera inicial se vio, se modificara. ¿Con qué? Con la facultad que tiene este pueblo cubano de legislarla. Es un código revolucionario. Es un código que abarca desde los niños hasta los adultos. Y cuando caminas familias, que decimos familias, vamos tocando con la mano las verdaderas familias. Y realmente este código va a proteger, va a cuidar de muchas maneras las familias. Algunos se animaron a contar una historia con las razones que lo llevan a dar el sí por este código humano, el que busca garantizar los derechos de todas las personas, preservando valores como el respeto mutuo, la lealtad, la solidaridad, la asistencia recíproca, así como el afecto entre sus miembros. El código apuesta para que la familia sea una entidad moral de naturaleza con el objetivo de hacer felices a aquellos que la componen. Zuley Dufornot y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.